¡Hola a todos! Bienvenidos a Trabajadora de Campo. Así que he decidido como que hacer una serie aquí en mi canal diferente para que me conozcan mejor y para que yo también ponga más videos porque muchos de ustedes quieren que yo suba más videos pero como no puedo estar grabando todo el tiempo en el campo y como también siempre casi es lo mismo como ahorita estoy trabajando ahí en el Durazno y pues no voy a dejar de trabajar ya creo que en un mes tal vez me mueve para otro trabajo. Pero pues para sacarlos de la rutina y para que tengan un poco más de variedad aquí en este canal ¿verdad? Y me conozcan mejor. Bueno, así que he decidido ponerle a esta serie el diario de una trabajadora de campo así que van a saber cositas más como detallitos sobre mí, mis pensamientos, mis ideologías y cosas un poquito más tal vez controversiales aparte del campo ¿verdad? Así que así se va a llamar esta serie el diario de una trabajadora de campo así que el nombre lo saqué de un comentario que alguien me lo hizo es un señor me hizo un comentario que debería de poner algo así y pues este dije pues ¿por qué no hacer una serie y ponerle así en vez de cambiar el nombre de mi canal? Así se llama esta serie así que cuando saben cuando vean el título en el video que dice el diario de una trabajadora de campo ya saben a qué se refiere no tiene nada que ver con yo trabajando este va a ser como algo como más personal personal y para que como os digo para que me conozcan mejor. El primer capítulo de esta serie se va a tratar sobre algo controversial algo controversial ustedes saben que soy madre soltera si yo soy madre soltera yo estuve casada cuatro años con el papá de mi hija que está ya jugando distraída y pues como les digo yo estuve casada y desafortunadamente no funcionó la relación así que ahorita soy madre soltera y pues ustedes saben todos sabemos que las madres solteras en la sociedad que vivimos actualmente nos toman como un desprecio o algo que no vale la pena ya o como que bajas de valor verdad y pues también te tachan como que porque una madre soltera es no es tan buena madre o porque una madre soltera se va a los bailes todos los fines de semana o porque una madre soltera este termina teniendo hijos de tres diferentes hombres también dicen que tú también vas a terminar igual No es así yo quiero como a través de mis videos espero que ustedes entiendan que yo no soy ese tipo de persona nunca lo he sido ni de casada yo siempre he sido como de casa de hogar me gusta hacer mis cosas yo tengo mis planes y para estar bien enfocada yo me enfoco en mis planes yo por eso tengo mis planes para no descarrir para no salirme del carril verdad y también quiero hablar de esto también porque todos dicen que yo los inspiro que yo los animo y pues espero que también otras madres solteras jóvenes de mi edad que también este pues este escuchan lo que yo tenga que decir verdad pues a eso me refiero bueno yendo a que voy a tener un montón de hijos de diferentes hombres porque si me han tocado comentarios así que yo voy a tener este hijos de diferentes hombres que voy a tener un hijo con uno y con otro y con otro no yo no tengo mis planes yo sí quiero tener un hijo en el futuro pero no sé si no sé ni qué vaya a pasar o cómo lo vaya a tener o si voy a encontrar una pareja pero yo sí voy a tener un hijo pero ahorita por el momento yo no puedo tener hijos hasta tres años más y ahorita este sí estoy como se dice en birth control estoy estoy planificando estoy estoy cuidándome con un este anticonceptivo que es el nexplonon y lo tengo aquí en el brazo deja ver si los puedo enseñar para que vean que lo tengo así que aquí está la cicatriz del nexplonon disculpen soy peluda aquí está la cicatriz del nexplonon que tengo ahorita y la que está acá abajito es la cicatriz del nexplonon que me quitaron en enero así que si me siguen en mi canal de la mamá bilingüe saben cuando me quitaron el nexplonon al que te tuve que después de que me pusieron el que me pusieron después de que tuve a mi hija cuando vivía con su papá y pues me lo quitaron en el 3 de enero de este año y me pusieron otro quise otro aunque ya no tenía pareja porque yo soy una persona que de verdad de verdad se los digo en serio yo no quiero estar embarazada yo no quiero salir embarazada estos tiempos no tengo ganas de salir embarazada no quiero un bebé no me conviene tener un bebé quiero tengo tantas metas tengo mi hija que necesito primero sacar a ella adelante saber que estoy bien estable económicamente que estoy estable también este en una relación que yo esté estable conmigo misma que yo esté bien de la cabeza para tener otro hijo en serio que yo soy yo soy como dicen bien espantosa y quiero prevenir cualquier tipo de cosas ahorita no tengo novio no tengo pareja no tengo nada verdad pero esto está por tres años así que si yo consigo un novio en tres cuatro meses en un año yo estoy protegida o sea yo no tengo que preocuparme de esto yo esto me ayuda me asegura que no voy a tener hijos en tres años más que o sea que no puedo salir embarazada y después de que me quite esto sí pues dependiendo creo que si pienso ponerme otro 2020 mi hija ya va a tener seis años y es cuando me va a tocar quitarme esto y pues este yo no sé ahorita en qué vaya a pasar de aquí a tres años de verdad yo no sé cómo voy a estar que si voy a estar con una pareja o si no pero tengo seguro que de aquí a tres años yo no voy a tener hijos y no pienso tener hijos de aquí a tres años no quiero verdad estoy muy bien ahorita como estoy con solamente una niña me da me da me alcanza para ahorrar me alcanza para mis gastos me alcanza para comprarles todas sus necesidades todas sus cositas que ella necesita y también puedo dedicarle un poquito de más de tiempo porque ustedes saben que yo trabajo tiempo completo ya voy a empezar otra vez la escuela y yo ahora también este hago esto de los vídeos de youtube que es mi segundo trabajo ya que tengo muchas cosas que hacer y no sé si después tenga yo aún más trabajo pero yo me quiero enfocar en lo que estoy haciendo ahorita para darle la mejor vida a mi hija y si algún día tengo otro hijo pues también a ese hijo o hija lo que sea pero o sea yo como madre soltera yo sé que tengo una gran responsabilidad que es mi hija y estoy tomando mi responsabilidad muy en serio yo no como digo yo no quiero salir embarazada y quiero que o sea si también eres una madre soltera como yo que este apenas tiene una niña o dos y pues este o sea yo no recomiendo y si no estás como digo económicamente estable si estás viviendo con tus papás o cosas así no recomiendo a ninguna muchacha que salga inmediatamente embarazada o que con el primer muchacho verá que que encuentre otra vez este salga embarazada porque es muy difícil es mejor conocer a la persona si como por ejemplo si yo encuentro una persona en un año yo no voy a tener un bebé con él luego al año después o sea puedo esperar unos dos tres años si la persona te ama te va a esperar a que tengas un hijo y pues sí o sea yo sí quiero tener otro hijo pero todo a su tiempo con calma o sea no nos vamos a morir ya bueno espero que no verdad pero esto es lo que les quería decir que no vayan a pensar que ando en la calle de loca la realidad es que yo casi ni salgo la única parte que salgo es cuando voy a la tienda a comprar lo que necesito para bombón lo que necesito para mí a traer el mandado este a trabajar incluso casi ni tengo ropa tengo más ropa de trabajo que de salir casi no tengo o sea yo no soy una muchacha que le gusta mucho salir bueno nunca me ha gustado y como saben ya estuve casada cuatro años así que yo estoy acostumbrada al hogar ya me acostumbré a estar aquí atendiendo verdad o sea ya estoy acostumbrada ya estará programada que dijeran pero me gusta no sé nunca he sido tampoco una muchacha que me gustara salir también tampoco dejó mucho tuve mi mamá mi mamá era estricta conmigo así que pues yo siempre he sido de hogar me ha gustado siempre estar en la casa haciendo mis quehaceres o también esté enfocándome en mis estudios que ahorita es lo principal también mi canal pues y enfocarme y crear más ideas porque créeme que que también tengo que también pensar las ideas de los vídeos no crean que nomás salen así pues este como que a veces me pongo a meditar a responder comentarios también que también toma mucho tiempo y pues también a dormir y cuidarme a mí misma y eso pues no me deja mucho tiempo para salir ni para buscar novio y pues ya así es mi vida verdad algo un poquito no es aburrida porque si tengo muchas cosas que hacer no es para nada aburrida creo que antes si era aburrida pero ahora como tengo tantas cosas que hacer tantos proyectos tantas cosas pues ya mi vida no es tan aburrida como antes era pero ya estoy feliz este estoy creo que estoy en un buen lugar tengo mi mente bien centrada en lo que quiero todas mis metas y pues le digo que un bebé no viene en camino gracias a dios hay cosas para ayudarnos a no tener bebés así que no sé o sea somos humanos no lo voy a negar yo también soy humana así que es mejor estar preparada verdad y no les estoy no es decir que nada más porque tengo esto me da derecho a acostarme con gente acá y acá no claro que no uno tiene que ser responsable porque un bebé no es lo peor que te puede pasar también uno puede contagiar una enfermedad mortal una enfermedad de por vida y pues este no está bien eso verdad tienen que estar informado y cuidándose uno mismo ya saben un poquito de mí verdad ya saben este detalle que tal vez muchos de ustedes tal vez no sabían pero los que ya vieron ese vídeo de cuando este me pusieron el implante en planificación familiar pues ya sé ya sabe saber que pues este no puedo tener hijos en tres años y que pues no estaba yo pensando ni porque tenga novio o esto verdad pero ahorita su bélgica está como dicen soltera sin compromisos con su hija enfocándose en sus metas y tratando de sacar adelante y pues ser el mejor ejemplo que yo pueda darle a ella verdad eso es todo así que eso es todo por este vídeo este no estaré mandando este saludo en este vídeo porque no estoy nada de preparada y pues este descargué mi celular no bueno bueno pues espero que les haya gustado y que le den un me gusta y si quieren que yo hable de otros temas este quieren saber un poquito más de mí también voy a hacer un vídeo de 50 cosas sobre mí pero aquí también abajo en los comentarios por favor déjenme saber sus opiniones o sus sugerencias de vídeos para que yo los haga no nada más nada no nada más para esta serie sino que también para los vídeos de campo que quieren ver que quieren saber verdad para que yo los haga ustedes pidan yo cumplo ustedes piden y yo cumplo así es como funciona este este esto de youtube pero ya eso es todo espero que les que la estén pasando muy bien y no olvides suscribirte a este canal si eres nuevo y pues saluditos a todos adiós